Música Buenos días Ahora nos encontramos en la picatería del cobollo arequipeño Hoy día les vamos a enseñar a hacer un delicioso rocoto relleno Y también les vamos a enseñar a hacer el tallarín verde con su bistec Ahora nos vamos acá al sartén para ver cómo elaboramos el rocoto relleno Primeramente tenemos acá para el aderezo El ajo molido Tenemos los ingredientes, la sal La sal, tenemos el comino La carne, tenemos la carne Tenemos el queso Tenemos el maní Tenemos las aceitunas El oreganito, las pasitas La cebollita picadita para el aderezo Acá también nos tenemos el vinito para echarle al rocoto relleno Y el queso también te he mostrado Ahora vamos a irnos a ver la elaboración del rocoto relleno A ver, vamos a irnos a ver el rocoto relleno A ver, vamos a irnos a ver el rocoto relleno El ratito que tiene que dorar bien Complementamos con su comino Con su comino Con su comino Vamos a irnos a activar el rocoto relleno ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí coloradito ¡Gracias! 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 Procedemos a echarle la carne con la carne la carne incorporamos la carne incorporamos la carne la carne piquita mezclamos para que tenga de la carne sport consistencia ¿no? al fondo del caldo ¿verdad? y 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 también le echamos ya para bajar los huevos pasados así cortaditos los huevos pasados los huevos pasados y y y y y a ver si gustas vas a probar que tal que tal delicioso no es el auténtico rocoto bariquipe ya lo tenemos listo hijo para proceder a rellenar los rocotos hijitos y 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 ahora ponemos unos locotos a que gratinen ¿Cuánto tiempo? 15 minutos ya también tenemos el pastel de papa hecho acá mira ya está nuestro pastel y está nuestro bocoto relleno esperamos vamos a esperar unos 15 minutos que gratine hijito ya si vamos a incorporar hijito la espinaca a nuestro tallarín verde con piste por lo menos esto tiene que ser más de media hora y incorporamos después su queso rallado y después ya está listo para entrebrar las tallarines y acá en mi viejito tenemos nuestro rocoto relleno ya para para servir hijito y también tenemos nuestro tallarín verde con nuestro piste hijito listo para poderlo degustar ok y 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